Voy a hacerte una casa en el aire solamente para que vivas tú Después le pongo un letrero bien grande, en nubes blancas que diga a la luz Mírala que bonita la luz Cuando haga luz es una virgencita, llega alguno y la hable de amor Cuando haga luz es una señorita, llega alguno y la hable de amor Este tipo tiene que ser aviador, para que pueda tener una visita Este tipo tiene que ser aviador, para que pueda tener una visita Y que no vuela y no sube, a vea la luz en la luz Y que no vuela y no sube, a vea la luz en la luz Voy a decirle cual es el motivo, que voy a hacer esta casa en el aire Voy a decirle cual es el motivo, que voy a hacer esta casa en el aire Este camino no lo sabe tú, este camino no lo sabe nadie Este camino no lo sabe tú, este camino no lo sabe nadie Y que no vuela y no sube, a vea la luz en la luz Y que no vuela y no sube, a vea la luz en la luz